La Baja de la Baja 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 Papi la pide de esta chiquita ¿Dónde esta? ¿Vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar? Rubia, me le saludo a Charlie La verdad es que es que es que es esa peña de la Baja de la Baja tremenda Charlie Charlie, la paga va a correr Papi me marca ¿Qué? ¿Vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar? So she walked all the way up the mountain Just to give you a call Last night We were very disappointed We thought that in my father's house There would be reception Mario ¿Y quién está llamando? ¿Quién te está llamando? ¿Quién te está llamando? ¿Tienes tu novio? ¿Tienes tu novio? ¿Tienes tu novio? They're really cute, yes, they are so cute We took a lot of pictures 5 o 6 5 o 6 Ok Mira ahí Dile 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 te quiero mucho Un besito para ti Maaah Baila, baila Baila, baila, baila A polis ¡Suscríbete al canal!